La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Y se produce una manifestación periódica, una aparición y desaparición periódicas. Así es que tenemos la existencia eterna, y según la ley de la periodicidad, se produce la aparición de la forma o su desaparición. La aparición o desaparición de las formas lo entendemos en la forma de nacimiento y de muerte. Cuando aparece la forma, tenemos consciencia de que hemos nacido. Y cuando la forma desaparece, lo interpretamos, lo llamamos muerte. Pero el nacimiento o la muerte de la creación es diferente de lo que conocemos como nacimiento o muerte de un ser humano. Y así como en la existencia eterna está la aparición y la desaparición, que está regida por la ley de la periodicidad, Una forma, una unidad de forma, tiene también su propia periodicidad. Y se manifiesta en carne y hueso. Y de allí vuelve otra vez. Es una ciencia, saber eso es una ciencia en sí mismo. Esta tarde, nuestras hermanas han propuesto que entremos en algunas ideas sobre la muerte y la reencarnación. Y nos vamos a intentar hacer un entrado en este concepto sublime. Teniendo esta introducción como de fondo. Yes, sir. There is the appearance of form La forma aparece La forma aparece para el planeta y también para los seres del planeta. Y los seres que viven en el planeta tienen una periodicidad. Y los planetas también la tienen. Y los grandes grupos de planetas, como el sistema solar, también tienen periodicidades. Y así también los grupos de sistemas solares en el cosmos. Y a menos que esta ley de periodicidad se entienda bien, El fenómeno de la muerte y de la reencarnación seguirán siendo un misterio. Para seguir con el ejemplo que me vino a la cabeza cuando empezamos el tema, Pongamos a este edificio como ejemplo. Cuando decimos que el nacimiento de este edificio como tal es cuando fue construido, Cuando decimos que el artículo es construido.